¡Gracias! 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 La fiesta apenas comienza, apenas vamos agarrando Bueno, continuamos avanzando con una música alegre, el amor de la vida alegre, con mucho cariño para la gente que está por aquí presente, compañero También nos están solicitando por ahí el borrego para complacer con gusto Vamos a agarrar corte con nuestras canciones, el amor de la vida alegre, que es el borrego y sigue llegando más y más canciones para complacerlos a todos ustedes En esta noche, seguimos avanzando, el borrego primero, ángeles, ánimo con música para ustedes, con todo gusto ¿Qué hubo? Ahorita se la comencemos también, compañero Vamos a formarles para complacerlos a todos Saludos a todos Sale, ánimo, muchachos por ahí para complacer, con gusto por el borrego por aquí, saludando con gusto a mi amigo aquí presente Toda la gente por aquí presente de Susticacán Los saludos con cariño para todos ustedes, ahorita salen los bonitos temas Ánimo Compalalo, el borrego A la luz de las estrellas Escuchaba su guitarra Le cantaba las botellas El alcohol lo apasionaba José Manuel el borrego Jiménez se apellaba No quería mucho su frieta Marcelina se llamaba Cuando se iba de su casa Ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontrará Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Con cuatro copas Se vino Dejaba el más grande amor El borrego El borrego no era tonto Porque siempre se cuidaba Pero un día que vino reina A invitarlo a la parranda Cuando llegó Marcelina Tu señor tenía abrazada Lo mató por su cariño Ya no pudo decir nada Ya no pudo decir nada Cuando reina y sus amigos Gritaron Aquí no hay nada Que ya se cubrió Que ya se cubrió Del canto Pero se guardó Una barra Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Con cuatro copas Se vino Dejaba el más grande amor Con cuatro copas Se va en las cantinas con palabras, amor de la vida alegre para que le bailen bonito saludando a toda la gente aquí presente con gusto a la gente de la cámara, a los videos los saludos con cariño eso a todos ustedes muchachos, con mucho cariño saludito a la buena saludito a la gente de la cámara a los videos aquí presentes saludito a la gente de la cámara eso saludito a la gente de la cámara amor de la vida alegre como señores también se mueve perdido que fue mi anhelo por ese amor traicionero y yo le he mirado a todos pero aún queda el recuerdo nos conocemos de niños y creció nuestro cariño nada nos imaginamos en la trampa de destino sea que me va a caer y se me va a caer y se me va a caer y se me va a caer a la madre alegre se me va a caer amor de la vida alegre como señores también se me va a caer Pero yo no sé qué te lo parece amor de eso, pero Quisiera mirarla todo, pero ahora queda el recuerdo 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 Para que le sigan bailando muchachos, el soltarito Que sigan bailando, disfrutando, bien a gusto, bien contentos Ánimo, saludando por ahí a toda la gente presente A los amigos de las cámaras, el conecte querés por ahí, los saludos Quisiera mirarla todo, pero ahora queda el recuerdo Báilale, báilale Quisiera mirarla todo, pero ahora queda el recuerdo Pero siempre corresponde de cualquier modo de relajo Báilale, báilale, báilale Báilale, 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 báilale Báilale, 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 báilale ¿Qué le echaron a los tacos en medio de cilantro? ¿Qué le echaron? ¿Mírenlo? No, si le echaron algo, Ángel, sonríe Lo malo es que no nos dejaron, aunque sea poquito Lo malo es que le perdió una rama de cilantro Para dejarnos ¿Verdad, Fabián? ¿Verdad, Fabián? Ángel, pues ¡Verdad, Fabián, con música, compadre! ¡Verdad, Nacho Grande! ¡Eso! ¡Báilale, bonito! ¡Báilale, bonito! ¡Buenas días, Nachoas! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conoces con el apodo de Chona Todos la conoces con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella De aroma a los bailes y se compra una botella De aroma a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona de Colón busca bailador Y la Chona de Colón busca bailador La gente mira y empieza a gritar Bravo, Bravo, Chona, nadie puede igualar Bravo, Bravo, Chona, nadie le puede igualar La Chona se mueve Y la gente brinda No recorque la Chona Para adelante y abajo Si la Chona se mueve Arriba un teletón Y baila todo Una pedra es un baile ¡Eso! ¡Buenas días, muchachos! ¡Saludcita, saludcita para todos! ¡Eso! ¡No quiere, esa no quiere que piscíes, compadre! ¡Venga, Dios, corte! ¡Claro! ¡Ya salió! ¡Buenas días, muchachos! ¡PlayЯza! ¡Buenas días, muchachos! ¡Buenas días, muchachos! ¡Bravo, bravo, chorra! ¡Nadie puede jugar! ¡Bravo, bravo, chorra! ¡Nadie puede jugar! ¡Bravo, bravo, chorra! ¡Nadie puede jugar! ¡Bravo, chorra! ¡Me gusta mi trabajo! ¡Tomo de agoyo, bailo! ¡Y también pago en area! ¡No leace, que no cante, que me ponga pedo! por eso no estudien, háganse músicos no se crean, estudien toda la gente saludita mira yo no tomo pero nomás cuando vengo a su filacán tomo saludita vos tomo tenga saludita chiquito ande tenemos un petición por allá de que darle compadre no se si tengo mis consejos varios tomitas por aquí que nos están solicitando por ahí tenemos por ahí Cueva Grande que ya nos habían solicitado el escapulario allá en Pantocayo por ahí mi amigo Suspiros por ahí es un bonito tema para ustedes por aquí para complacer a toda la gente el indio enamorado por acá también nos habían solicitado mi amigo vamos a agarrar esto por allá compadre primeramente el correo de Cueva Grande para complacer a toda la gente que está por aquí presente también por allá nos habían pedido el penal de la loma si mal no me equivoco así le cobramos hacer lo posible que complacemos a todos ustedes que están acompañando al señor Manuel Marín muchas felicidades por allá a la gente de Conecte se lo ha empezado para mi compadre y su esposa se lo ha empezado con todo el cariño o es anónimo o es anónimo ándale pues ahora con música con las grandes señores nos comencemos no se acuerdan no se acuerdan no se acuerdan eso vamos a estar su cito para todos ustedes los amigos siempre nos acuerdan no se 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 acuerdan es que Esteban González tú a eso te pareces sabes que los gallos viven mientras que los hoy los trece eso es un amigo para la gente que esté presente desde el momento ahora me dio acariciando su espada hoy me va a dar que los días con esta reglamentaria es donde cae a su escolar y también la descargó pero por la mala suerte que ninguno le pegó desde el momento era mío al señor que era grande en la mesa de San Isla o padre a mi padre que no va a la barriguita aprecio tu salida anda avisando vantos que me han quitado la vida un saludo un saludo para Omar Muñoz de la colonia del Belger claro que sí la manuelita por ahí vamos a seguir avanzando complaciendo con gusto sola sola Mónica cómo no Mónica aprende el ambiente trae show la morra y me anda alborotando también a mí oiga me gusta este rancho para la raza de Chicago ahí lo pedimos claro que sí y arriba mi rancho Cueva Grande salió su corrida amiga para toda la raza vaya así y el güero quiere bailar esto güero baila baila ya se alborotaron los chiquillos y los grandes también mi amorcito estoy pensando en ti mi corazón con los locos ya no sé que se adornan mi alma en mi vida entera sin ti no me digas solo nada que esperar ahora comprendo que el amor es algo muy bonito siento maravillosas aquí adentro cerca de un pecho que traigo mejor mi vida es en el centro de mi corazón en el centro todas las noches estoy contigo cuando te veo y he hecho un suspiro suspiros que se van hasta el cielo para que este amor lo bendiga Dios y eso está rechazando pero parece que te cuento para usted con cariño y a todas horas mi amorcito estoy pensando en ti mi corazón mi corazón por mi ser loco ya no sé de mí el estado de mi alma de mi vida entera sin ti no vivo sin ti no me digas en pena ahora comprendo que el amor es algo muy bonito siento maravillosas aquí adentro cerca de un pecho te traigo mi amor vives en el centro en mi corazón en mi corazón todas las noches solo suspiros son tus sueños las dos suspiros suspiros que se van hasta el cielo para que este amor lo bendiga Dios para que este amor lo bendiga Dios ánimo para seguir avanzando con estos momentos tenemos un punto ánimo muchachos eso saludando aquí para que nos parezca saludita saludita para todos saludos mil palabras se enamora una mujer y amando se ven pedigas no sé para no recer gloria y ¡Suscríbete! Música 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 Un saludo para mi hermana Y el saludo de mi mano donde estoy yo En forma de traer es una mía Un saludo para mi hermana Que están los ángeles de parte de Angelín Puñoz Desde aquí vendiendo al rancho Claro que sí La gente llegó saludando Daba gusto mirar cuando iba llevando Regresaba de cumplir con sus labores A toda la gente llegó saludando Se juntaron los tiempos en la tarde Y entre todos jugábamos la botella Mil papillas que estaban pidiendo el trago Y tomaban charla limpio de la sierra Platicando, contemplando las estrellas Y la troca con las dos puertas abiertas Y un casete que no dejaba de tocar El ranchito se ha llegado hasta la tierra El ranchito se ha llegado hasta la tierra Tengo saludcita para todos ustedes Aquí los amigos siempre presentes Amigos saludcita eso Mi importe siempre fino entre mi gente Lo que se habla aquí es cosa de caballeros Somos froncos pero con muchos valores Con respeto sigo portando sombrero Y al paso de mi caballo agarro monte Y cosecho lo más alto de los cerros En el rancho nadie vale más que nadie Y una palabra que pesa más que el oro El respeto ya lo traemos en la sangre Y un hermano se defenderá con todo Esas son las cosas que forman un hombre La familia llevaba como un tesoro Se juntaron los viejones en la tarde Y entre todos robaba una botella Y babillas gritaban midiendo el trago Y tomaba chacaleño de la sierra Platicando, contemplando las estrellas Y la troca con las dos puertas abiertas Y un casete no dejaba de tocar El ranchito será más que el ranchito será más que la tierra Díganos Ánimo pues, para seguir avanzando Ahora entonces la conversamos ¿Cómo de que no? Claro que sí Pero la gente que está por aquí Algo muchachos por ahí Para complacer con gusto Para seguir avanzando para ustedes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ale, cuando también le van a ver Toda la gente aquí presente, mi amigo ¡Oh! ¡Oh! ¡Chuy! ¡Eso! ¡Ale! ¡Ale! Deja libre mi camino Sigue tu parco, se te quiero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Tú pensabas mejorarte Con los amores y un ritmo ¡Qué feliz que la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo ¡Eso! ¡Ale, cuando también le van a ver No se me olvide tu nombre, no se me olvide tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Para que ganes con estrés de ver, si deseo que ya que llore Porque deseo que ya fuiste, y en el caso se ve a flores Ahora ven, buen amorcito, que me fuma mis amores Para la gente que está por aquí, para seguir acompañándonos Espero que se la pasen de lo mejor Compadito Ánimo muchachos por ahí con gusto A seguir avanzando con esto bonito Muchachos A seguir avanzando con esto bonito Cierra la otra sierra, se venís a San José Y dale a los mis amores, si me ven y me los dejé Cuando salí de mi casa, de nadie me despedí Solo dos noches antes yo ya todo estaba ahí Solo estará caminando sin saber a dónde ir Porque ya no irá buscando sin saber que él va a sufrir Yo lloro porque ando lejos de mis padres Me acuerdo de sus consejos y mis padres que olvidé Cuando mal le contestaba yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que él va a sufrir Sale por ahí, quedó con gusto por aquí en esta bonita nochecita para usted Para seguir avanzando, complaciendo con cariño Por aquí nos están solicitando a través de las redes sociales en vivo Con gusto por ahí para seguir avanzando Ahorita lo conocemos con padre porque todos quieren canciones Y queremos complacerlos a todos Así que por favor les pedimos poquita paciencia Que todas sus canciones van a salir nomás Aguanten los tantitos Ustedes tranquilos y nosotros nerviosos Ándale pues Sale pues para seguir avanzando con gusto A complacer muchachos por ahí esos bonitos temas Enseguida viene también por ahí la yaquecita El Imbarín por ahí que nos está solicitando Quiero también por acá la canción de mi gusto es Ahorita se la complaceamos Allá de qué lado quieren penar de la Loma desde hace rato Hace como tres meses nos la pidieron Con todo gusto la conversamos con padre Ándale pues El penal de la Loma muchachos por ahí con gusto Para que sigan disfrutando Toda la gente por aquí presente que esté pasándola bien a gusto Ánimo ¡Eso! 25 años de cárcel No los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlos Por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de la Loma Por amor me procesaron Por amor me procesaron Por amor me procesaron Por amor me procesaron Por ser un simple plebeyo Se la llevo de mi lado Por amor me procesaron Por amor me procesaron Por amor me procesaron Por amor me procesaron por amor me procesan Mi que soporta Y amor hay que ir ya Poder Y un saludo, oiga, para Miguel Castañón, échale ganas, mijo, échale ganas, también para Chita, un saludo, para la familia Herrera Aguirre, oiga, un saludote. Para la señora, señora Eli Marín, un saludo también, oiga, bailele allá en la casa, ¿qué tiene? Chale, échale. Bravo. Y eso, ánimo para que le vengan, toda la gente aquí presente, que la pasen bien a gusto, avanzando con algo para ustedes, mi amigo, saludosita. Y eso. Aguas, aguas, aguas. Dice Margarita Díaz, saludos, güera, saludos. Dice Miguel Castañón, igualmente, saludos, ándale, ándale. Para mi hijo. Hijo, te amo, Manuel Herrera, un beso. Dice Margarita Díaz, saludos, ándale. Hijo, te amo, chicos. Hay, la vuelta. La vuelta. Dice Margarita Díaz, saludos, ándale. Oye, José, oye, José, ven de la cadena. Se da con la culera, te guardo los pies. Ahí se mueve los pies. No pueda correglar y se me muerde los pies. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eh, eh, 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Solid! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Manuel Marino, ¿verdad si yo le quiero a montar sus amarras? Ah, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Ven tus hombres? Muchachos, antes de todo eso, que se escuche un fuerte aplauso para el festejado en esta bonita noche. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Una Diana, que para mi suegro dice... Una Diana primero, muchachos, y enseguida las mañanitas. ¡Vamos a cantarle a todos en esta bonita noche, muchachos! ¡Arriba y toda la gente aquí presente! ¡Vamos a cantarle! ¡Vimos todos con gusto y placer a feliz carnes! ¡Vamos a cantarle a todos! ¡Vamos a cantarle a todos! ¡Vamos a cantarle a todos! ¡Gracias por ver el video! 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 Oh, mi hijita, yo te enseño los pasos a donde estés. Y aunque me dé mi abrazo, no merezco, no merezco, no merezco, no merezco, no merezco, no merezco. Hazle con gusto por ahí a esos bonitos temas, muchachos, por aquí vamos a seguir avanzando. La que usted quiera. Ah, yo pensé que usted, también usted no le hace. ¿Qué le hace el cantar? A ver, el muchacho por ahí que viene a cantar con nosotros. No, cada vez era un muchacho. Hazle, amigo, ¿usted dice cuál? Ándale, pues. ¡Vamos! Bueno, para toda la familia Marín, buenas noches y que estén bien contentos aquí acompañando al señor en su cumpleaños. Un saludo también para todos los que no están aquí, para mi amigo Chicho que se encuentra por allá en Pandel, California. Y para todos ustedes. Dice, ¿le dicen el güero a él? Don Manuel, ¿le dicen el güero? ¿A usted le dicen el güero? Ah, dice güero. Julio Beltrán, porfa, dice Gallito Marín. Oh, para Gallito Marín, ¿cómo no? No, 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 no. Cuando ella me dijo que no me quería, ríe como loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida, entré a la cantina por darte valor Sentado a la mesa, tomando tequila, entró una cifra y al ver que lloraba Me dijo, no llores, no es grande tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a rogar Me puse mi mano, leñeo mi futuro Me dice, ya vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro que yo de tu pena no serás muy feliz Me di unas monedas, salí de la gitana, me di una moneda y me puse a cantar Tomé más tequila, grité de alegría, me puse a esperarla queriéndola más Pasaron los días, los meses de la vida Y aquella esperanza de volverla a ver El tiempo ha pasado, llego hasta el olvido, pero no me importa si quiere volver Vuelvo a la cantina, he tomado más tequila, quiero echar un grito y a gusto cantar Y darle las gracias a la gitana, que con sus mentiras no se me olvidar Vamos Bueno, hay un permiso de aquí de los vocalistas Nos vamos a cantar otra corrida Acá para mi amigo de Montazio Y dio su más paz en su espíritu Bueno, ahí estamos Muchas felicidades al señor Manuel Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Ustedes que andan bien alegres, pisteando Disfrutando de esta bonita fiesta Por aquí, el cumpleaños del señor Manuel Marín por aquí, muchachos, con gusto El muchachito alegre ¡Adiós! El muchacho alegre El siempre se tomando Con su botella le vino Y de verdad está jugando Y de verdad está jugando Si quieren saber quién soy Pregúntense conmigo Yo soy el muchacho alegre El siempre amorecido Jesús que soy yo el nacido ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! Por la mañana de esta nueva Quisiera ir a todos jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el maldito de hablar Hasta el maldito de caridad Tú eres como la santidad Que debe de por fuera Si quieres que otro te guste ¡Adiós, que me muera! ¡Adiós, que me muera! ¡Adiós, que me muera! ¡Adiós! Concho tirado señores Eso Vale, pues son bonitos temas muchachos Porque les siguen bailando Salucita a mi amigo para todos Eso Y qué bonito suena Arranche brazo del cuero Pero es sacanteca, mi amigo Ánimo Arranche brazo del cuero 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 ¡Vamos! 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 ¡Ánimo ! ¡Compaín de ruin! Ráfagas de rin No le fueron, otra vez lo oyeron sonar, los rayos ya no cantaron, se pusieron a llorar, cuando vieron la noticia, que en Juliata capital, en forma muy elevosa, mataron a Julio Veldra. No le dieron tiempo a nada, porque el miedo era muy grande, más de trescientos vasos, dispararon los cobardes, no respetaron al jefe, se volaron el alambre, lancen los chacabrones, les van a partir su madre. Dicen que mayos amados, con barrios te dan, el caballo está muy triste, siempre te debe recordar, por juguetón y travieso, muchos te dan a extrañar, en tu tumba con tristeza, se pusieron a llorar. Les van a pegar con ella, no se van a acabar, empezaron los ajustes, de mi hijo a cuñacar, anda en la calle a brava, anda listos para pelear, dale al cuerpo del trompo, si es que lo sabe bailar. Unió con su cuerpo, no respudo disparar, le ganaron la partida, como al gallo de San Juan, como Caen Lusco y los grandes, si era el grande en verdad, compadrito del Mochumo, también del Chapo Guzmán. Unió con su cuerpo, no respetaron los chacabrones, si era el grande en la calle a mi carnal, el secuestro de mi madre, y que no vaya a faltar. Ánimo por ahí quedó, haciendo todo lo posible, pero con placeres, con gusto muchachos, en esta bonita noche para ustedes, seguimos avanzando, con los bonitos corridos, por ahí, para todos ustedes, saludando a la gente presente. ¡Adiós! 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 en vida muchachos con gusto por ahí un palabra para complacer que no son muchos temas con gusto por ahí 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 mi viejo con gusto por ahí con gusto por ahí por ahí con gusto por ahí con gusto por ahí con gusto por ahí con gusto por ahí en sus ojos con gusto por ahí con gusto por ahí con gusto por ahí con gusto y con gusto por ahí con gusto por ahí con gusto por ahí a la gente con gusto por ahí 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 con su vida con gusto y con gusto por ahí con gusto por ahí con gusto por ahí con gusto por ahí Música 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 ¡Eso! ¡Ánimo, muchachos! ¡Eso, mi amigo! ¡Ayer me vayas, beijitos me conocen! ¡Ayer me aclaro voy a gozar del amor! ¡Eso, mi amigo también tengo un amorcito! ¡Eso, mi amigo también encontré una nueva flor! 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 ¡Eso, mi amigo también encontré una flor! ¡Eso, mi amigo también encontré una flor! ¡Eso, mi amigo también encontré una flor! ¡MeO gleichzeitig encontré una flor! ¡Eso, mi amigo pequeñל! ¡Eso, mi amigo también encontré una flor! ¡Eso, mi amigo también encontré una flor! Vamos a complacer ese bonito tema por aquí que lo va a bailar por ahí Manuel Marivin por ahí, su señora esposa por aquí en esta bonita noche Vamos a cantarles por ahí ese bonito tema muchachos De buena gana por ahí para complacer Un gusto de ese bonito temita para ustedes Para que bailen y disfruten y en esta bonita noche con cariño Que sigan pasándola muy bien ¡Ánimo! ¡Sale! Muchachos, para complacer con esos bonitos temas Y de buena gana, como dijera don Manuel Que la toquen de buena gana Si no, mejor no Échenle muchachos Ahí vienen, ahí vienen Para toda la familia Marivin Aquí están sus papás bailando, como no Aunque sea un ratito, un cachito de canción Pero con todo gusto Hay muchos bonitos temas con cariño Haciendo lo posible por complacerlos Con cariño en esta bonita noche Para el país, muchas felicidades Para que aquí presentes y ausentes Saludos compañeros De buena gana yo bien quisiera Que esa mujer fuera para mí Con mucho gusto la recibiera Si ella conmigo quisiera vivir Si ella conmigo quisiera vivir Cuanto me gusta esa chaparra Si ella conmigo quisiera vivir Si ella conmigo quisiera vivir Si ella conmigo quisiera vivir Ando borracho de sentimiento Nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que sufrió por esa mujer De buena cara yo bien quisiera Que esa mujer fuera para mí Con mucho gusto la recibiera Si ella olvidó quisiera vivir Un aplauso Que se escuchen fuerte los aplausos Como no con mucho cariño Una Diana muchachos Una Diana Para todos ustedes Una Diana Una Diana Una Diana porque les cuesta trabajo bailar Pero hicieron la lucha ¿Verdad que sí? ¿Sí? Para que los vieran sus hijos bailando ¡Qué bonito! Que bailen bonito toda la gente aquí presente ¿Y no creen no? ¡Qué bonito! ¡Sí! 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 ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Uh! 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 Bailaron hasta a ver No está bien, está bien Chulada Y ahora sí está aquí el espolvadero allá No está bien No está bien ¡Sí! Pero no está bien No está bien No está bien ¡ AWS! Es gran interventions ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!